Muy buenos días amigos y amigas, bendiciones para todos. Vamos a hablar un poquitico del COVID, de las orientaciones que nos dan los entendidos en la materia. Yo estoy viendo muchas familias que no le están haciendo caso a las autoridades. Ellos se están reuniendo como que nada está pasando. He visto familiares por aquí que vienen del norte y vienen de Europa. Señores, vienen de Europa, atravesando continentes y mares, pasando ciertos espacios de por allá que también están contaminados y llegan a los hogares de los familiares. Oiganme, los familiares los reciben como nada. Los reciben como que una persona que viene de un lugar que no hay ninguna contaminación. Pero lo bonito es, señores, que esas personas vienen sin ninguna protección. Visitan los familiares y así mismo también están los familiares. Pero lo más bonito es, que vienen otros familiares a las casas y también lo abrazan, lo besan, sin saber que esa persona que llegó podría estar contaminada. Hacen fiestas de noche, bailan, comen, agarran los mismos alimentos, lo tocan. Esto no va bien. Las autoridades se están haciendo caso omiso. Ellos deben de visitar los barrios, los lugares residenciales, darse la vuelta de noche, oír si hay música en las casas. Solamente pasando por las avenidas y por los residenciales y los barrios, se darían cuenta si hay personas aglomeradas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las autoridades? Solo están visitando a los hogares cuando les llaman. No debe ser así. Las autoridades están omisas a las mismas autoridades de salud pública que dicen que no quieren aglomeraciones, no quieren fiestas, no quieren juntillas. Hay muchas personas que usted lo ve también aquí hace dos noches, a las 11 y 55. Entonces, ¿qué buscaban esas personas? Hubo un accidente. Tres personas en un motor. Vino una persona en un automóvil y los chocó. Ahí mismo falleció una persona y dos quedaron heridos. Entonces, ¿qué buscaban esas personas a las 11 y 55 en un motor? ¿Y qué buscaban esa persona en ese vehículo que lo chocó? No. Las autoridades no están haciendo el trabajo. No están haciendo el trabajo que se les ha recomendado, que se les ha encomendado por mandato, por ley. Eso dice que del toque de queda a tal hora. No. No hay ningún toque de queda. El toque de queda se está violando, señores. ¿Qué es lo que está pasando? Y los casos están entre 500 o a 700 diarios. No, se está gastando demasiado dinero, se está perdiendo mucho tiempo. Se están perdiendo muchas personas que están en su casa, haciendo su cuarentena. Que se están cuidando. Y hay otros que están gozando la vida y llevando el problema a los amigos, a su casa que no salen. Y esos amigos le abren su casa. Familiares que vienen y visitan a otros familiares. Eso no debe de ser. Señores, compartan este video. Compartan este video que es un video de orientación. Es un video de salvar vidas. De usted ahorrarse dinero. Oiganme, el que le da el COVID. Y cuando lo entuban. Duran tres o cuatro meses. Y de la masa corporal. Se le va de un 35 a un 40%. Salen. Es flaquísimo que salen. Y no tanto eso, porque usted puede engordar. Después vienen problemas. De movilidad. De cansancio. Usted se sofoca. Y así, una serie de achaques, como decimos. Que usted va a estar padeciendo. Entonces, no. Estoy viendo también que los padres no están controlando a sus hijos. Los padres no están dejando salir. Usted ve las bicicletas de noche caminando y moviéndose. Y así es que están de a dos en una bicicleta. No, señores. Vamos a tomar conciencia de esto. El COVID. El COVID es una realidad. Está matando personas en el mundo entero. Así que todos a suscribirse. A compartir este canal. A ver si llevamos un poquito de conciencia. A lo que nos están haciendo daño. Que tengan buen día. Bye. No, no, no. No, no. Gracias.